¿Qué tal mi gente? Yo soy Demon 100% Colombiano ¿Cómo fue? Aquí con Asgard Producciones en la casa Vamos a hacer el video de noche hoy Ya me están retocando Dios los bendiga, espero que les guste Trabajando fuerte Dios los bendiga, un abrazo Toda la noche pa' depolvarte Darte la ropa para lento devorarte Toda la noche pa' depolvarte Serte cositas mamita bien rica Después de un trago llevarte a la camita Usted y yo haciendo el amor Tocar tu cuerpo ardiendo en pasión Usted y yo haciendo el amor Tocar tu cuerpo ardiendo en pasión Bailando lento me pone a sudar Y su cintura azotando con el drag Bailando lento me pone a alucinar Échale humo pa' que comience a bailar Cerco despacio para yo analizarte Movimientos que no dejan de gustarme Ven pegate un poco que yo quiero devorarte Toda la noche pa' depolvarte Cerco despacio para yo analizarte Movimientos que no dejan de gustarme Ven pegate un poco que yo quiero devorarte Toda la noche pa' depolvarte Con el humo en la cabeza Estese calladita que esta noche usted es mi presa Vamos para el party que le tengo una sorpresa Cuando terminemos nos espera un cinco letras Usted y yo haciendo el amor Tocar tu cuerpo ardiendo en pasión Usted y yo haciendo el amor Tocar tu cuerpo ardiendo en pasión Bailando lento me pone a sudar Y su cintura azotando con el drag Bailando lento me pone a alucinar Échale humo pa' que comience a bailar Cerco despacio para yo analizarte Movimientos que no dejan de gustarme Ven pegate un poco que yo quiero devorarte Toda la noche pa' depolvarte Cerco despacio para yo analizarte Movimientos que no dejan de gustarme Ven pegate un poco que yo quiero devorarte Toda la noche pa' depolvarte Tranquilo ¿Quién más? Yo soy DEMON 100% colombiano En la casa Toma, toma, toma Dale, dale Toma, toma, toma ¿Qué tal mi gente? Aquí ya gracias a Dios terminamos el video de noche De DEMON 100% colombiano Agradecido con Dios Principalmente con mi familia Que aportó demasiado también en este video Mi abuela que es fuente vital para mi vida A mi mamá, a mis hermanos también que participaron A toda mi familia, a Paysha Records también A Julián el Fat Boy que es mi corista A Pipe el arquitecto que es mi DJ A Johnny que es mi productor Agradecido con las modelos Con Asgard Producciones Que hace un excelente trabajo Dios los bendiga Recomendados también Y bueno, esperen que ya fueron toda noche en las calles Papá ¿Cómo fue? Dios los bendiga Bendición de parte de DEMON Un 100% colombiano Y uno en la casa